¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Línea de hit para el left field! ¡Batazo para el right field! ¡La pelota atrás! ¡Voló la cerca! ¡Con ron! ¡Batazo para el right field atrás! ¡Peter O'Brien la pelota atrás! ¡Choca contra la pared! ¡Led! ¡Tiro y falló! ¡Se va ponchado! ¡Mengolzi hacia el plato! ¡Cuando el esperide, el antesalista de los leones! ¡Levantó el guante! ¡Y bien! ¡Led! ¡Se va ponchado! ¡Está sacando Batazo para el left field atrás! ¡El patrullero izquierdo cerca de la zona de seguridad y captura! ¡Tri cantado! ¡Del look aquí viene! ¡Le tira y abanica! ¡Se va ponchado! ¡Ya que estuvo lloviendo! ¡Batazo sale el primer a base a buscarlo! ¡El tiro al campo corto! ¡De fantasía! ¡El picheo aquí viene! ¡Le tiró y falló! ¡Se fue ponchado! ¡Tercero de la entrada! ¡Estamos para ti! ¡Roletazo! ¡Que pasó de hit entre primera y segunda! ¡Pero de trabajo! ¡Línea de hit por el medio del terreno! ¡Al ataque a los leones! ¡Sacando! ¡Ahí se va ponchado para el primer a base de la entrada! ¡El picheo aquí viene! ¡Está sacando Batazo para el left field! ¡A su derecha un poco el left fielder! ¡Y captura para el primer a base de la entrada! ¡Viene el picheo! ¡Afuera! ¡Así que viene anotando Anderson Félix! ¡La número 5! ¡Demolcada número 35! ¡Línea de hit por encima de la cabeza del segunda base! ¡La fuerza está en los toros! ¡Ya no toma carrera! ¡Viene otra! ¡Hit Valdez! ¡Al primer lanzamiento levantó el Ferry! ¡Está en el infiel! ¡En la segunda base del campo corto! ¡Finalmente quien se queda con ella para el tercer autele! ¡Tú dos o cuatro equipos más! ¡Le resta la actividad del gato! ¡Pasó de hit el Batazo entre primera y segunda! ¡Está sacando Batazo por el left field! ¡Hacia la raya el left fielder! ¡Oh! ¡Le le cayó la pelota! ¡Así que va a anotar por lo menos! ¡Dos carreras anota aquí el equipo de los Leones! ¡Cordero va hasta la segunda! ¡Lanzamiento! ¡Está sacando Batazo! ¡Para right field la pelota! ¡El right fielder levantó el guante y capturó! ¡De todas maneras va a entrar Mateo! ¡Con la número ocho para el equipo de los Toros! ¡Pasazo que tiene la segunda base! ¡Le pasa al campo corto! ¡Unauta primera! ¡Seis! ¡Al primer lanzamiento levantó la esferide! ¡La va buscando la segunda base! ¡Levanta el guante y captura! ¡A la octava entrada del equipo de los Leones! ¡El primer bateador! ¡Pasazo fuerte que pierde la segunda base! ¡Wendel Rijo! ¡Cero y dos! ¡La cuenta para el bateador! ¡Se escapó la pelota! ¡Y va a avanzar el corredor de primera hasta la segunda! ¡Dando su picheo! ¡De piconazo! ¡El corredor va para la tercera! ¡Lleva el tiro! ¡Es malo! ¡Bueno está cerca! ¡Pero le va a dar tiempo a anotar al corredor! ¡Línea de hit entre tercera y Sio! ¡Le tira y abanica! ¡Se sigue implementando y está dando resultados! ¡La línea para el left field! ¡Vamos a ver! ¡Aquí viene! ¡Le tira y abanica! ¡Florimón se va a ponchado! ¡Tercera o de la... ¡Echo a cinco! ¡Roletazo por el medio del terreno que se va a elegir! ¡Es el número doce para los leones! ¡Entonces trae el picheo! ¡Aquí viene! ¡Va un altísimo! ¡El tercera base tiene que apresurar! ¡Línea de hit para el right field! ¡Viene una carrera! ¡Fue el corredor de primera para segunda! ¡Y ahí va la línea! ¡De hit! ¡Viene otra más! ¡Y el ataque de los leones! ¡Batazo! ¡Sale a buscarlo en segunda base! ¡A primera! ¡Oh! ¡Por la 43! ¡Así finaliza el inning! ¡Finaliza el partido con una victoria emocionante una vez más! ¡Finaliza el partido! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!